¿Tienen los padres derecho a decidir sobre la educación de sus hijos? ¿Los niños de quién son? ¿De sus padres o son de la colectividad? ¿De la tribu? ¿Del Estado? La verdad es que a lo largo del siglo XX hemos conocido ya algunos regímenes autoritarios que defendían que los hijos no eran de sus padres sino del Estado y eso les servía de excusa para adoctrinarlos en cuestiones ideológicas. ¿Nos estamos enfrentando en España a una situación similar? Se lo preguntamos porque si no, no entendemos a qué viene esa furibunda reacción que ha tenido el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias contra esa iniciativa de Vox que quería implantar en Murcia el PIN parental. Es decir, simplemente que los padres tuvieran que autorizar si querían que sus hijos asistieran o no a determinadas actividades fuera del currículo. Actividades generalmente relacionadas con charlas que podían ser sobre ideología de género, sobre sexualidad o sobre cuestiones morales. ¿Tienen los padres derecho a salvaguardar la educación de sus hijos y a dejar que esas parcelas formen parte de la intimidad familiar? ¿O está el Estado por encima de todo ello? Teóricamente, según la Constitución, los padres deberían tener el derecho a elegir sobre la educación de sus hijos. Pero viendo cómo está actuando el gobierno, lo estamos poniendo en duda. Un gobierno que además el tema de la ideología de género lo está llevando a unos límites sin parangón. Hasta la Real Academia Española ha tenido que contestar diciendo que no es posible eso de adaptar al lenguaje inclusivo que le pedía la vicepresidenta Carmen Calvo con respecto a la Constitución. La Real Academia insiste que los plurales, cuando son generales, son en masculino y que eso ya incluye tanto al género masculino como al femenino. Parece ser que en el gobierno esa clase de lengua se la saltaron. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Pueden vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y eldistritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con el siguiente teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. ¿Cómo estamos, don Roberto? Muy bien. El lado es de frío. El lado es de frío, parece mentira. Con el calentamiento global, pero... Pero no se estaba calentando, decían. Sí, sí. Pues alguien se le ha ido la mano con el calcostato. Bueno, en Davos no vea usted cómo está. En Davos deben estar fresquitos, ¿eh? Aunque bueno, más de menos no puede salir caliente de Davos, con las previsiones de crecimiento, pero en fin, eso es otro asunto. Don Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Llevo 15 días sin dormir. Ya lleva usted 15 días sin dormir. Claro, desde que se construye el gobierno. Pues tengo entendido que Pedro Sánchez duerme a pierna suelta. Ya le veo, ya le veo. Así que cada día que pasa se está encumbrando más. Sí, sí. Don José Francisco Cigüenza, muy buenas noches. Pues buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué es lo que nos depara el día. La verdad es que lo que nos depara es una gran pregunta. ¿Tienen los padres derecho a decidir sobre la educación de sus hijos? Es un tema candente en estos momentos en España. Según la Constitución, así debería ser, pero el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parece que tiene otros planes. Toda la polémica se ha desatado por la iniciativa de Vox de implantar en Murcia el PIN parental, es decir, la opción de que los padres decidan si quieren que sus hijos asistan o no a determinadas charlas de contenido moral o sexual. Ante el temor de que determinados centros pudieran incentivar el adoctrinamiento de los niños en materia de ideología de género, Los padres preferirían la opción de poder decidir acerca de que sus hijos acudieran o no a esas actividades. Pero esa iniciativa, que da la impresión de que redunda claramente en garantizar la libertad de los padres, parece que ha enfurecido al gobierno. El pasado viernes, la ministra de Educación, Isabel Celá, anunció que su departamento recurrirá ante los tribunales ese PIN parental porque lo considera una objeción de conciencia encubierta. El PIN parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados y, además, vulnera también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar las decisiones curriculares. Isabel Celá deja bien claro que el gobierno seguirá adelante con esa injerencia pública en la libertad de las familias y en la educación de los niños. Lo realmente preocupante es que la ministra dice, sin ningún pudor, que los hijos no pertenecen a los padres. No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Y es donde entra el miedo, porque no es la primera vez que oímos tal aseveración, eso de que los hijos no pertenecen a sus padres. Lo hemos oído, por ejemplo, en el nacionalsocialismo de Hitler, que ya puso en marcha el adoctrinamiento para que las niñas fueran del Estado. Los hijos del Führer les llamaban y eran críos que denunciaban a sus propios padres y no eran buenos nazis. Y muchos acabaron inmolados como soldados de último recurso en la defensa de Berlín. Pero no solo los nazis, también los comunistas han defendido siempre que los niños no son de las familias, sino del Estado. Los Pioneros era la organización nacida en 1920 en la unidad soviética, después de la revolución rusa de 1917. Los niños ingresaban en la infancia y seguían en la adolescencia con sus pañuelos rojos y la obligación de convertirse en guardianes de la ortodoxia de la revolución. Pero es que también el separatismo de Cataluña, y muy especialmente el independentismo feminista de la CUP, defiende también que los niños no sean de la familia, sino de la colectividad, para ser educados por la tribu. Eso era lo que siempre ha defendido la fugada de Ana Gabriel, evadida en Suiza para escapar de su proceso por sedición, que hacía estas declaraciones cuando era diputada de la CUP. Escuchen. Poder formar part d'un grup de persones que decidissin tenir fills i filles en comú, en col·lectiu, jo crec que em satisferia la idea. O sigui, una casa amb 5 o 6 parelles o el que hi hagués, amb nens. Sí, com moltes altres cultures tenen en aquest món, no? I que la concepció de la maternitat o de la paternitat no està tan individualitzada. I que això, no? I la concepció és que qui educa és la tribu, no? I, per tant, no hi ha aquest sentiment de pertinença del fill o filla que has tingut a nivell biològic, sinó que són, eh, tant fills i filles teves, doncs els que has tingut tu i que has parit tu com la resta. Jo crec que en un format així em satisferia més. El que tenim em sembla pobre, em sembla que enriqueix molt poc, i em sembla, a més a més, i això que diré ara potser serà molt polèmic, eh, però em sembla que tendeix a convertir les persones que tenen nens i nenes en molt conservadores. Com que vols el millor pels teus, i els teus són molt poquets, perquè són un o dos o tres, no? Hosti, jo crec que s'entra en una lògica a esperder-se. Ir hurtando a los padres la capacidad y la libertad para decidir sobre la educación de sus hijos no es algo nuevo. Ya a finales del año pasado, la ministra de Educación, Isabel Celà, disparó todas las alarmas cuando aseguró que los padres no tienen derecho a decidir en qué centro escolarizar a sus hijos. En la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, dijo que eso no es un derecho de los padres que esté recogido en la Constitución. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de las de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. Como en el auditorio, atónito reaccionó con un abucheo generalizado. La verdad es que ante esta aseveración lo único que podemos hacer es recurrir al artículo 27 de la Constitución Española, en la que podemos leer lo siguiente. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ahora, con la propuesta de Vox de aplicar el PIN parental, la delegada para la violencia de género, Victoria Rossell, de Podemos, ha llegado incluso a proponer que el gobierno aplique el artículo 155 en la región de Murcia para evitar su aplicación. Es decir, que no se está aplicando el 155 en Cataluña, donde se están vulnerando flagrantemente determinados derechos porque el gobierno de la Generalitat decide hacerlo así y está pidiendo la delegada de la violencia de género que se aplique en Murcia ante esta propuesta. Señor Centeno, ¿se nos está yendo de las manos este país o qué? Se nos está yendo de las manos de una manera increíble porque esto, señoras y señores, esto no sucede en ningún Estado de Derecho y si tuviéramos aquí una justicia independiente que no la tenemos y no una justicia que está plegada a los deseos de los estalinistas totalitarios del PSOE y de los comunistas bolivarianos de Podemos financiados por las narcodictaduras hispanoamericanas, esto no sucedería. Pero lo de la señora Cela es que no hay por dónde cogerlo. Esta señora, ignorante hasta la médula, tú acabas de leer ahora y el sectarismo que tienen, es decir, interpretan la Constitución como si fuéramos imbéciles y se saltan el artículo 27 que tú acabas de leer. Se saltan también, y tengo otro aquí que si quieres es más importante todavía, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice en su artículo referente a esto, artículo 16, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esto es precisamente lo que los estalinistas totalitarios del PSOE y los comunistas bolivarianos de Podemos quieren destruir, porque lo que quieren es destruir este elemento natural y fundamental. Segundo, señora indigna ministra, artículo 18, todas las personas tienen derecho a la libertad de religión. Este derecho incluye la libertad de manifestar su religión tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Lo increíble es que esta gente se haya hecho con el golpe de Estado que han dado para formar gobierno, se haya hecho con el poder en España y hay cosas más increíbles todavía. Y tercero y último, artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y esta gentuza, bueno, ya ven lo que están diciendo. Tú has mencionado a Hitler, tú has mencionado a Stalin, pero no has mencionado a los padres espirituales de esta panda, que son los Castro. En Cuba, señoras y señores, que es de donde ha copiado la señora Celá esto, los hijos no son de los padres, son de la revolución. En Venezuela, los hijos tampoco son de los padres, son de la revolución. Esto es lo que hemos votado. Pero, claro, el problema no es este, porque de esta gente ya lo sabíamos. Pero uno se queda estupefacto, helado, y ya no tiene palabras, cuando resulta que Ciudadanos, el señor Aguado, dice lo mismo. Los hijos no son de los padres y, por lo tanto, el PIMPE no se va a aplicar en Madrid, ni de broma. La vicealcaldesa Villacís dice exactamente lo mismo. Señoras y señores, ustedes, el millón seiscientos mil españoles que ha votado a Ciudadanos, ¿cómo estos miserables pueden aducir esto? Pero, claro, es que esta mañana, sin ir más lejos, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha dicho en un programa muy conocido que, bueno, que es que en Madrid esto no hay ningún problema, que en Madrid no hay ningún problema. Dice, pero no sé quién es este tío, para empezar, y por tanto no sé si es del PP o es de Ciudadanos. De lo que estoy seguro que no es de vos. Bien, bueno, pues este chiquilicuatre ha dicho, ha mentido, como un bellaco, diciendo que en Madrid no hay ningún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema? Hay cientos de miles de familias que tienen este problema. Pero es que, además, eso es lo primero. Y lo segundo es más importante todavía, pedazo de miserable. Es que lo que estás diciendo es que, como en Madrid, suponiendo que no fuera un problema, que lo es, por lo que te acabo de decir, lo que estás diciendo es que, bueno, que los hijos pertenecen a los padres y que eso lo vais a dejar ahí encima de la mesa, lo mismo que los comunistas. La verdad es que no tenéis vergüenza ni tenéis honor. Yo lo único que espero es que cuando llegue el momento procesal oportuno, que creo que ocurrirá a mediados de este año aproximadamente, cuando la economía española se esté hundiendo, vos convoques, obligues a convocar elecciones, porque el que las puede hacer es el presidente, en Murcia, en Andalucía y en Madrid. Bueno, José Francisco, ¿qué opinión te merece? Bueno, pues la verdad es que estamos asistiendo a unos días bastante convulsos. Es una de las cosas que a mí más me sorprenden. Tenemos, por un lado, la indignación del gobierno, la indignación de Roberto, por ejemplo, y a mi modo de ver estamos asistiendo a una maniobra de engaño, a una cortina de humo perfectamente orquestada para no hablar de lo importante. Seguramente en unas semanas se va a aprobar y se va a empezar a volver a tramitar, mejor dicho, la ley CELA, que va a derogar la ley BERT y que va a introducir una serie de cambios en la educación en este país. Y ahora estamos hablando del PIN parental, que es importante, por supuesto, pero no estamos hablando de los recursos que se van a dar, no estamos hablando de los profesores que están de una manera interina, no estamos hablando del currículum académico, no estamos hablando qué pasa con la filosofía que es tan fundamental para que los propios chavales de los que estamos hablando ahora mismo, que pueden ser, vamos a decir así, se les puede comer el coco con este tipo de charlas, pues tengan una capacidad de decisión, es decir, la filosofía, la literatura, etcétera, etcétera. Todo esto, de esto nos está hablando y nos estamos yendo quizá por las ramas. Hemos nombrado la Constitución, hemos nombrado la Declaración Fundamental de Derechos Humanos y estamos hablando de capacidad de elegir y estamos hablando de, bueno, tenemos derecho a la educación, pero ¿quién puede elegir ahora mismo? ¿Quién es el que realmente puede elegir? Pues el que tiene un alto poder adquisitivo, seguramente. Si yo quiero llevar a un colegio ahora mismo a mis hijos en el que den una educación religiosa o la ley me lo permite o tendré que pagar por ello. Y lo mismo pasa con otra serie de asuntos. Tenemos que asegurar, como dice la Constitución, que todo el mundo recibe una educación y para eso tenemos que tener unas leyes que nos lo permitan. Asimismo, tenemos que tener una educación de cálida que permita a los más humildes poder llegar a alcanzar los niveles de educación suficientes para poder optar a puestos que les permitan mejorar esa posibilidad. Para finalizar, estamos asistiendo a unas generaciones que posiblemente estén en una peor situación económica que las generaciones previas, a pesar de ser, entre comillas, las más preparadas y posiblemente sea en gran parte a tener una educación que no prima la igualdad entre todos los ciudadanos, de donde vengan todas estas desigualdades. A mí me gustaría más hablar de calidad de educación, más de los currículum académicos, más de filosofía, por ejemplo, y quizá no hablar tanto de unas charlas que, si bien son importantes, no creo que sean decisivas a la hora de la formación de los alumnos. Pero, perdona, perdona, es que lo que estás diciendo me parece absolutamente tremendo. Sí, yo soy catedrático, ¿eh? Y te podría hablar de lo otro todo lo que tú quieras. Pero que estamos hablando del fundamento mismo del tema. Por supuesto que hacen falta recursos, por supuesto que hacen falta que los profesores sepan leer y escribir, que muchos ya no lo saben, y los ríos de España, etcétera. Por supuesto, pero, oye, que estamos hablando del ser o no ser, de que los padres tengan la potestad de que sus hijos tengan la libertad de estudiar donde quieran. Pero, bueno, por Dios, es que esto es el fondo del asunto. No hay ningún estado de derecho donde esto ocurra, solamente en los estados totalitarios. Y tú dices que esto, bueno, que esto son las ramas. Pero, ¿qué coño las ramas? Esto es el centro del debate. Vamos a abrir este debate, damos la bienvenida a David Felipe Arrán. Pero esto es lo fundamental. No, Roberto, que ya lo hemos oído. Totalmente. David Felipe Arrán, le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Freddy, por estar con nosotros. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, está muy caldeado esto del PIN parental, que es muy curioso porque de los niños solo se acuerdan cuando se hace la campaña política o el Día de los Reyes Magos. Bueno, en este caso el Día de los Reyes Magos lo ha ocupado el presidente en su proceso de investidura, que hasta ese día les hemos quitado a los niños. Lo que ha dicho Abascal en relación con el PIN parental es que entre 0 y 6 años no se debe iniciar a los niños en temas de educación sexual de gran calado, evidentemente. Lo que ocurre es que pasa una cosa. En el caso del artículo 27 de la Constitución Española, que de alguna forma protege el derecho fundamental de los niños a la educación, lo cierto es que hay unas inspecciones que se supone que son las que tienen que supervisar el contenido. Hay un Ministerio de Educación, unos inspectores que van coordinando los contenidos de las asignaturas. Esa inspección es la encargada de validar con criterios científicos y jurídicos. Y nos hemos metido solo con el tema de la educación sexual, sobre todo que es lo que le preocupa a vos. Yo creo que... Hombre, no, que no le preocupa a vos. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, lo ha dicho él, lo ha dicho Abascal, lo ha dicho Abascal. Lo que le preocupa es el derecho de los padres, que es un derecho esencial en el mundo civilizado, de decidir la educación de sus hijos. Y eso es una parte, así que no simplifiquemos, por favor. Seamos precisos, que no se está escuchando mucha gente y hagan dicho eso, porque eso es una barbaridad. Bueno, lo ha dicho, claro. Porque eso, bueno, es que eso rayan el delito, el delito. Pero no digas que eso es lo que le importa a vos, porque a vos lo que le importa es el derecho de los padres. Bueno, lo que ha dicho es lo que ha dicho. Bueno, total, que lo cierto es que los niños están sometidos a todo tipo de fuentes de información, de fuentes de estímulo, etcétera, etcétera. El niño, yo creo que el principal problema que tiene en España, aparte del pin parental, que atañe más a la preocupación que tienen los padres por la educación que reciben sus hijos, que eso yo creo que siempre se ha contemplado y yo no creo que se haya cambiado nada en el panorama educativo español, porque los niños tienen una enseñanza arreglada, una enseñanza pública, etcétera, etcétera. Yo no acabo de entender muy bien cuál es el cambio que introduciría el pin parental. Pero bueno, en cualquier caso, porque atañe unas actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, el principal problema que tienen los niños es el índice de pobreza y exclusión social que hay en España a la cola de Europa, dicho por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Estamos en una situación de alarma. Entonces, el señor Pedro Sánchez, en cierta ocasión, en el mes de mayo, dijo, estoy muy preocupado, dijo una conferencia que dio en la sede de Naciones Unidas con el delegado de Naciones Unidas y no volvió a tocar el tema. Yo creo que ese es el gran meollo de los niños en España, que es la situación gravísima en la que se encuentran muchos colectivos infantiles a la que todavía no se le ataja. Entonces, el pin parental yo creo que tiene una importancia relativa, porque creo que el sistema educativo en España y creo que las asignaturas troncales están arregladas y creo que se vigilan y creo que se supervisan. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, después de haber estado escuchando atentamente a mis tres compañeros de tertulia, yo creo que esto es más sencillo y más simple de lo que nos lo quiere complicar la ministra. Yo soy padre de familia y la educación de mis hijos la decido yo, punto. O sea, es así de claro. Y me lo reconoce la Constitución. A partir de ahí, cualquier tipo de limitación que me quiera establecer el Estado, en este caso la ministra, ha salido del pin parental, pero esto es sumarlo a lo que dijo anteriormente a las elecciones de que quería cargarse la educación concertada. Es que al final estamos hablando de lo mismo, que yo, gobierno, Estado, decido sobre la educación de tus hijos. Y yo como padre podré decidir a qué colegio van mis hijos, qué educación quiero para mis hijos, si quiero que tengan educación en sexualidad o no, que no es troncal, como bien has dicho, es decir, son materias accesorias, si quiero que tengan religión o quiero que tengan valores. Y, señor Centeno, con usted discrepo, porque fíjese, si hay una comunidad autónoma donde existe esa libertad, se llama Comunidad de Madrid. Eso no existe en otras comunidades autónomas. Aquí uno tiene la posibilidad de llevarlo a colegios religiosos públicos, si quiere, que existen también colegios públicos religiosos y existen también colegios privados y concertados. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, es del Partido Popular, ya se lo digo yo, Enrico Osorio se llama, entiende perfectamente esa libertad de elección de los padres. En Murcia, donde se ha puesto ahora de moda lo del PIN parental, que más que nada me parece una bravuconada Max de Vos, o sea, es así de claro, no estamos hablando de algo anómalo que no se pueda hacer, o sea, es decir, si tú no quieres que tu hijo vaya a una clase de sexualidad, mandas un comunicado y no va, y que tenga narices el director que quiera y que lo meta en esa educación de sexualidad, pues evidentemente es algo más que se firmó dentro de un pacto, pero me parece más una bravuconada que afectos prácticos. Y en lo que tiene que estar centrada la educación y lo que yo exijo a los profesores de mis padres, que dependen a su vez de un gobierno de la Comunidad de Madrid en este caso, es que pidan un sacrificio, un esfuerzo, para que el día de mañana sirvan, o sea, es decir, es así de claro, para que el día de mañana estén preparados para poder trabajar en cualquier parte del mundo, porque si aquí tenemos un gobierno totalitario que nos va a hundir este país, a no ser que haya un cambio en el futuro, pues evidentemente que tengan otra serie de oportunidades. Pero es que te das cuenta también, voy a salir de la noticia, que un colegio, que también lo tengo por el otro lado, resulta que un colegio en Kentucky, porque una alumna se ha hecho una foto con una camiseta del arco iris y celebraban con una tarta, una camiseta del arco iris, la han expulsado del colegio, porque era un colegio católico. Pues mire, yo sinceramente, respeto mucho los valores católicos también y creo en ellos, pero tampoco creo que sea un argumento suficiente para expulsar a alguien de un colegio, a no ser que haya otro trasfondo detrás. O sea, es así de claro. Eso es Kentucky, eso es Kentucky. No, no, pero es que... No vamos a hablar de Kentucky, vamos a hablar de Madrid. No, no, no. Calma, calma, don Roberto, calma. No, no, es que aquí... Hablamos de Madrid sin ningún tipo de problema, hablamos de Madrid. Y esa libertad aquí... Vamos a hablar de Madrid. No por mucho gritarse tiene más razón. Yo a día de hoy puedo llevar a mis hijos a un colegio concertado y esta señora, y estaremos de acuerdo, me lo quiere impedir. Ella y todo el gobierno comunista y populista socialista. Vamos a hablar de Madrid. Me parece inaceptable lo que has dicho de que esto es una bravuconada de Vox. Porque vosotros los del PP sois una panda de cobardes que habéis permitido que esta situación llegue a donde ha llegado. Porque habéis tenido todo el poder estatal, autonómico y local para hacer lo que os diera la gana y lo que habéis hecho es mantener el poder de la izquierda. Porque estáis acomplejados de la izquierda y pedís permiso para vivir a la izquierda. Mira, yo era muy amigo en una determinada época en la que nos invitaba a Carlos Cuesta a su programa de la presidenta entonces de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid que vivía, el programa era en el Quinto Pino y ella vive en el centro de Madrid y yo la llevo a Bancoche muchas veces y ella estoy hablando de Cristina Cifuentes es una chica muy abadora muy simpática y tal. Cristina Cifuentes yo la dije que me parecía una barbaridad lo que iba a hacer porque es culpable de esto Cristina Cifuentes porque aquí tanto si fuera importante que lo es y ahora te explico por qué como si no lo fuera vosotros en Madrid el Partido Popular de Madrid y Ciudadanos en Madrid estáis compartiendo la idea de que los hijos son del Estado y no de los padres estáis defendiendo eso eso es lo que ha defendido porque esta ley esta ley de la izquierda esta ley izquierdista la implantó Cristina la implantó el Partido Popular no tenéis vergüenza a ver señores son los culpables de que ahora mismo un momento un momento no no por favor no no señores por favor don Roberto vamos a ver pero si no tenéis lo que hay que tener señores nunca lo habéis tenido señores no no silencio silencio señor Recuenco señor Recuenco don Roberto no por mucho más gritar tiene usted más razón nuestros espectadores no están sordos y tienen una gran capacidad de análisis y de discernir lo que se está discutiendo con lo cual en primer lugar no se puede insultar pues empiece usted por no insultar don Roberto empiece usted por no insultar eso es lo primero queda percibido no insulte en esta mesa que no vamos a tolerar insultos tampoco gritos me están ustedes obligan a gritar a mí para anteponer mi voz sobre la de ustedes quiero que discutan ustedes de manera razonable si yo dicen que todas las opiniones son respetables y yo no comparto su opinión porque lo que está usted diciendo señor Centeno me parece demasiado necio así de claro lo digo entonces con todo lo titulado que usted parece mentira que se haya usted educado en un estado en su día cuando existía un estado de derecho en España no como ahora se lo quieren sacrificar yo me eduqué en un estado donde había una educación fenomenal una educación que se cargó el partido socialista y que luego la mantuvo hundida completamente el partido popular que la pudo cambiar hoy día hoy día los estudiantes de las universidades públicas perdón y eso no me lo discuta porque yo soy catedrático de una universidad pública no tienen excepto unas muy poquitas ninguna posibilidad de prosperar solamente aquellos que van a las universidades privadas y eso es culpa del partido socialista y luego culpa del partido popular y si usted me dice y lo digo bajito lo digo bajito lo digo bajito que lo que tenemos ahora a un gobierno de estalinistas totalitarios y de comunistas bolivarianos no tiene la culpa el partido popular y Mariano Rajoy Rey no es lo que hoy tenemos en el programa por eso lo discuto con usted cuando quiera y que diga usted y que llame usted bravujones a los de Vox es como esto eso es no tener vergüenza porque la cobardía la miseria moral ya no entre por la senda de los apítetos que es innecesario abramos el debate con un poquito de calma y sosiego a ver yo creo que por poner un poco la cuestión en contexto a todos los padres ya sean socialistas comunistas del partido popular o de Vox o de incluso de UPyD como soy yo a todos nos interesa la educación de nuestros hijos y yo creo que lo que falta en este debate es si todos queremos lo mismo porque nadie quiere que su hijo salga peor preparado que otro es que haya un pacto de educación y ese es el mensaje que todos repiten en algún momento o que todos digo todos todos los partidos políticos han repetido en algún momento de una manera u otra es decir vamos a generar un pacto de estado vamos a generar diálogo vamos a ser progresistas como dice este gobierno José Francisco usted sabe que eso ha sido imposible históricamente bueno pero que haya sido nunca ha habido un pacto de estado por la educación y los gobiernos de un signo o de otro han cambiado las leyes de educación pero sin embargo sí que hemos sido capaces en la historia de España de llegar a grandes pactos con personas diametralmente opuestas teníamos a Suárez que fue secretario general del movimiento en un momento con la pasionaria con Carrillo con un ministro de Franco que fue Manuel Fraga y llegaron a acuerdos nosotros queremos necesitamos tener políticos de altura y los políticos tienen que ofrecernos eso y es un poquito lo que nos está faltando pacto y acuerdo yo más que además un pin parental propondría un pin profesoral porque la verdad es que el sistema educativo va de mal en peor desde desde aquellas reformas que se hicieron ya no en la transición sino después porque todos los chavales que llegan a la universidad vienen intelectualmente bastante desarmados es decir que yo haría una reforma de contenidos haría una reestructuración del currículo escolar dejaría de que estuviesen pintando coloreando haciendo plastilina y otro tipo de noterías y les volvería a las grandes asignaturas troncales donde yo creo e insisto el tema de las asignaturas optativas o no troncales es bastante anecdótico cuando realmente el meollo de la cuestión es el sistema educativo de nuestros hijos lo que va a hacer el ministerio al respecto si va a hacer una reforma que es lo que va a reformar va a ser a peor porque si es a peor es mejor que no lo toquen entonces los chicos que llegan a la universidad piensan que Francisco Franco es heredero de Carlos V y cosas así pero estoy hablando de fallos garrafales en universidades públicas donde desconocen nuestra historia desconocen la literatura en las lenguas se enseñan por ejemplo la situación de la discriminación del español en el territorio catalán ya constituye un hecho del que va a ser muy complicado salir porque tienen todas las transferencias en educación y luego hay otro problema si las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de regularizar el sistema educativo dentro de su territorio pues eso habrá que ordenarlo y ver que tiene que haber una educación común a todos los territorios de España para mí eso es lo fundamental y lo medular pero fíjate y ahí te hablo desde la propia experiencia profesional y he tenido fíjate yo he tenido la suerte de estudiar en educación pública en educación concertada y en educación privada por tanto he probado has probado de todo de todo desde ese punto de vista y fíjate le voy a dar una razón a Centeno cuando ha dicho antes así de pasada dice que es que ahora mismo ni los profesores saben escribir es verdad que el nivel profesional el nivel profesional tanto de los que se ejercen profesionalmente a la educación como en otras carreras sea de periodismo sea del mundo del derecho o sea del mundo de la comunicación o de las económicas desde un punto de vista empresarial es verdad que se ha perdido mucho conocimiento de base pero ya no sé si es tan culpa del sistema o del profesional que tienes al frente o quizás esa culpa del sistema por no controlar bien a ese profesional yo he tenido profesores maravillosos muy exigentes tanto en lo público como en lo concertado como en lo privado y otros que eran unos tarambanas en cualquiera de los ámbitos donde se moviesen porque normalmente además suelen ser profesores que dan clases en diferentes sitios y luego pasa otra cosa muy gorda entonces el problema hasta el final estamos hablando de esa profesionalización del sector de exigir también que la ley ver esta última modificación tan criticada por la izquierda pedía esa exigencia por un lado al profesorado que al mismo tiempo le otorgaba esa autoridad que también se ha perdido en las clases y esa falta de respeto por parte del alumnado hacia la figura del profesorado antes te miraba un profesor y no te atrevías a moverte ahora aunque te mire todo entonces esa es la realidad que esa autoridad al final mezclado entre la legislación y ese consentimiento también que en algunas ocasiones pues desde la fraternalidad que puede suponer el educar a tus hijos el ser demasiado consentivos con ellos es que este es un problema que estoy muy sensibilizado con él porque al final me toca educar en estos momentos a mí entonces decir oye ves esa línea entre donde está la responsabilidad de los padres que al mismo tiempo tienes esa libertad que qué palabra tan corta pero qué responsabilidad no para que el día de mañana dejes bien educados a tus hijos para que puedan valerse por sí mismos sobre todo teniendo en cuenta cuando tienes determinados gobiernos o que pueden llegar determinados gobiernos porque los elige el pueblo de en este caso el pueblo español que te quieren afectar y que te van a influir y que te vas a tener que buscar la vida porque como el que crea que papá Estado mamá comunidad autónoma o papá ayuntamiento te va a venir a solucionar la vida vas a apañar o sea eso es lo primero que te tienen que sellar que no es así es muy interesante todo esto porque al principio empecé diciendo que a mí me sonaba esto como una especie de cortina de humo un distractor y ha dicho David es que antes teníamos un modelo de educación y yo creo que habría que volver a esas asignaturas de antes Roberto ha dicho yo me crié en un sistema que funcionaba y demás y bueno tenemos la prueba del algodón en los informes PISA no está funcionando entonces ¿por qué no hablamos de un debate de si seguimos esta nueva ley que seguramente en unas semanas la ley CELA se va a empezar a tramitar ¿por qué no nos preguntamos si queremos ir por este camino que es modificación de la modificación de la modificación o intentamos darle un cambio quizá pues un modelo más nórdico como Finlandia que son los grandes bueno parece adalides de la educación con unos resultados portentosos y que es completamente diferente al modelo que tenemos ahora ¿por qué no es ese el debate? nos estamos alejando de lo realmente interesante que es cómo le vamos a dar a nuestros hijos lo mejor y nos estamos centrando el debate en cosas que no digo que no sean importantes que por supuesto la capacidad de decidir de los padres es fundamental pero no sé es parte de ese gran acuerdo al que me refería antes que tenemos que llegar todos y luego tenemos otro derecho la libertad de cátedra de profesores que tienen suficiente prestigio como para tener un criterio y organizar sus asignaturas hay profesores que están sepultados por la burocracia por el funcionariado por la normativa por el currículo por los pedagogos y al final lo que menos se imparte en los colegios y en el instituto que nos dicen muchos compañeros es la asignatura que les toca dar es decir de lengua y literatura al final se estructura todo de forma que la pedagogía reorienta al filólogo lo que les tiene que dar a los chavales pues de idioma hablaremos luego señor filólogo que hablaremos del idioma inclusivo don Roberto vamos a ir finalizando este debate a ver yo voy a hablar les voy a contar ahora un tema que es un poco lo que habéis estado diciendo pero es que esto lo he vivido esto lo he vivido el desastre de la primero yo he estudiado siempre 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 en la en la universidad pública bueno en el instituto en Salamanca y después en la universidad pública tanto en economía y como en ingeniería que hice dentro de las dos carreras es decir que yo pertenezco a la gente que cree o creía en la universidad pública y en mi época con todos los respetos ahora las grandes universidades donde los chicos se colocan y encuentran trabajo eran poco menos que academias de piso un ICADE donde ahora estudia mi hijo pequeño que bueno que ahora es una universidad absolutamente de primer nivel bueno ¿qué es lo que sucede? en el año 1982 para nuestra desgracia llega al gobierno el partido socialista no para nuestra desgracia sino por el desastre tan terrible que fue la que organizaron los padres de la transición en el año 82 cambian completamente todo el sistema tan es así que lo primero que deciden porque la izquierda lo único que quiere que quería entonces y quiere ahora es adoctrinar no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos con la izquierda española ninguna o sea pensar que se puede llegar a un pacto es absolutamente ridículo se podía haber hecho y no se ha hecho que cuando se estaba en un gobierno cambiar la cosa pero eso tampoco ha sucedido bien ¿qué fue lo que ocurrió? lo primero que hicieron fue que los catedráticos de la época se seleccionaban por oposición bien a partir de entonces se decidió primero que ya no era por oposición sino en función de otra serie de valores donde el carnet del partido era absolutamente fundamental a día de hoy por no entretenerles mucho en las universidades públicas españolas el 80% el 80% de los profesores y catedráticos no tienen la formación suficiente para enseñar las asignaturas a su cargo esto es tan fuerte como eso en mi época en mi época tuvimos una reunión en la que estuvieron Fuentes Quintana Luis Ángel Rojo que muchos no los conocerán pero que eran los grandes economistas grandes médicos de la época porque lo que pretendió inicialmente el partido socialista no solamente fue eso sino hacer absolutamente incompatible fue el famoso decreto de incompatibilidades por la que estos canallas querían sustituir por gente suya es decir un médico que operara no podía enseñar a operar un Fuentes Quintana que era el mejor economista de España el que hizo el plan de estabilización o trabajaba en la universidad o trabajaba en el sector privado Luis Ángel Rojo que era jefe de servicios de estudios en aquel momento del Banco de España quien más economía sabía o trabajaba en el Banco de España o enseñaba economía bueno ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó pura y simplemente recuerdo una reunión que tuvimos en la que Fuentes Quintana previó todo esto que iba a ocurrir y bueno señoras y señores a partir de ese momento los mejores profesores no pueden trabajar no pueden a mí me enseñaron toda una serie de asignaturas electrotecnia o gente que había hecho grandes centrales eléctricas en España por ejemplo bueno esto eso ya no sucede así de ninguna de las maneras y esto es lo que les estoy contando entonces ahora no hay en la universidad pública gente que aparte de que está terriblemente adoctrinada terriblemente adoctrinada se pueden creer ustedes que en las universidades públicas los programas de enseñanza se discuten democráticamente entre los profesores entre los alumnos entre los conserjes entre las limpiadoras se creerán que esto es broma pero no es broma es que es así en una universidad de verdad en Estados Unidos por ejemplo el programa de la universidad lo deciden cuatro personas y luego eso cómo se decide si funciona o no funciona muy fácil porque luego después hay un ranking y dice la universidad X es la primera no sé qué la segunda la tercera y es de alguna manera el público la que lo decide el destrozo que ha hecho el partido socialista ha sido tremendo y cuando el partido popular ha mandado y pudo arreglarlo no lo hizo como ven ustedes el debate es mucho más profundo de lo que hubiera parecer nos estábamos quedando solamente con las hojas del rábano hablando de este pie imparental de lo que es una cosa fundamental el derecho de los padres a elegir acerca de la educación de sus hijos y por supuesto a considerar que los hijos son de sus padres no del Estado no de una colectividad no de una tribu y nos encontramos con que el debate es mucho más profundo en España la calidad de la enseñanza la necesidad de un pacto por la educación y las carencias que tenemos todavía a la hora de decidir cuál es el mejor sistema educativo para nuestros hijos hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato después hablaremos de otras cosas relacionadas con la educación como es el lenguaje y la utilización de la lengua castellana pero antes haremos una parada en la audiencia nacional donde hoy como saben Josep Luis Trapero el que fue mayor de los Mossos de Escuadra está declarando acerca de los disturbios e incidentes que acabaron con aquella votación del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia nos preguntamos ¿es Trapero un policía sedicioso que ayudaba a los golpistas o fue un agente de la autoridad que trató de frenar los que querían llevar adelante el golpe? eso lo tendrán que elucidar los jueces pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle viador zolita 32 de madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días La España nación de naciones va a llegar Visca, Cataluña llure y soberana Yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de Galán y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TUE va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extractor las arrugas superficiales la flaccidez el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe por tanto en Colacel Antiox mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es y hablamos ya de los juicios del procés del independentismo de Cataluña Josep Lluís Trapero el que fue el mayor de los Mossos de Escuadra durante el tiempo en que se produjeron los hechos que culminaron con la condena de varios diputados separatistas por sedición se sienta ahora en el banquillo de los acusados pesa sobre él una petición de condena por rebelión aunque no se descarta que en las conclusiones finales se baje la exigencia a sedición el tema es esclarecer cuál fue el papel del jefe de la policía autonómica durante aquellos días en los que se registraron disturbios callejeros se asedió la consellería de economía se destrozaron coches de la guardia civil y se llevó a cabo una votación ilegal en los colegios catalanes que culminó con una declaración unilateral de independencia por parte de Carles Puigdemont que luego quedó en suspenso y llevó al entonces presidente de la Generalitat a darse a la fuga para escapar de la justicia el fiscal Miguel Ángel Carballo ha dejado claro que no se pretende enjuiciar al cuerpo de policía de los Mossos sino determinar cuáles fueron las órdenes que en cada momento dio su jefe Josep Trapero nuestra intención y nunca lo ha sido el enjuiciar a los Mossos de Escuadra como instituto armado que está compuesto por aproximadamente 17.000 agentes que han demostrado durante esa época y posteriormente su profesionalidad la fiscalía sospecha que Trapero puso a los Mossos de Escuadra al servicio del proceso separatista de Cataluña haciendo la vista gorda ante la presencia ilegal de urnas en los colegios para votar en un referéndum ilícito o que desplegó insuficientes fuerzas para controlar disturbios sin embargo Trapero tiene a su favor que en varias reuniones advirtió a Puigdemont y a Junqueras que él cumpliría con las órdenes judiciales y les pidió que desconvocaran el referéndum ilegal avisando de que eso generaría enfrentamientos Trapero hoy en su declaración ha negado que por su parte hubiera pasividad policial antes de la pregunta porque hace usted una serie de aseveraciones usted tiene su criterio pero yo hablar de pasividad o de que nosotros no hicimos yo eso no lo no sé es decir no lo puedo asumir porque ustedes intentan montar el control por la tarde y no lo llegan no consiguen llegar hasta la puerta pero eso es una cosa y eso no puede uno a partir de ahí inferir que no hemos hecho nada y mucho menos que no hemos querido hacer porque estuvimos haciendo todo el día y porque el mundo no se acababa en economía y se lo he dicho había un montón de escenarios que estaban habiendo problemas con unos recursos limitados y estamos haciendo en todos los sitios le reconozco con más efectivos con planificación hubiésemos hecho cosas diferentes sí pero no creo que sea justo decir ni que solo hacemos con mediación porque no es cierto bueno veremos en que acaba este juicio José Francisco ¿qué impresión te da? ¿con qué nos quedamos? ¿con un policía que trata de parar a los golpistas o con un comisario político que colabora con ellos? bueno pues sinceramente yo creo que el mayor trapero está haciendo una buena defensa de sí mismo generando precisamente esta duda ¿no? que tenemos ahora yo recuerdo cuando fue el juicio del procés y hablaba el coronel de la guardia civil que estaba encargado de de la coordinación junto con los mosos y él hablaba de que no era sencillo y yo recuerdo que ahora estoy tirando de memoria pero que él se quejaba de que no le estaban dando toda la información en algún momento dado y que sobre todo se requerían los planes de seguridad del dispositivo para ese día para el 1 de octubre y no se les estaban facilitando no se les estaban dando todos los datos necesarios yo creo que igual como en tantos aspectos de la vida ocurren las dos cosas en un primer momento el mayor trapero siguió y eso es una opinión particular siguió lo que le dictaba la generalitat favoreció que bueno no se diran no se rindieran cuenta de determinadas informaciones que a lo mejor supieran cosas que no se le trasladaba a la guardia civil pero luego llegado el momento en el que se vio como se como aquello era imparable y que bueno como se ha dicho en el vídeo no hacían caso a sus a sus indicaciones de que bueno efectivamente podía haber un problema de seguridad ciudadana es decir no podemos negar que hubo un montón de gente alrededor de colegios electorales que hubo gente que tuvo que salir por las azoteas porque resulta que bueno pues no se les permitía salir de ese centro vamos de ese lugar de votación o por lo menos si salía no se le aseguraba su integridad física en fin es un tema bastante complejo yo no me atrevería a decir ahora mismo que es lo que se le pasó por la cabeza en esos días al mayor trapero pero sí que me parece que hubo un antes y un después que en un principio él colaboró bastante recuerdo algunas visitas que tuvo a Madrid su actitud en visitas al Ministerio de Interior y luego ya como después a lo mejor viendo lo que se le avecinaba reculó un poco e intentó decir a ver si esto se nos va de madre coincido bastante con José Francisco es verdad que a ver sin todos los hechos encima de la mesa sin la instrucción correspondiente un análisis aquí jurídico es complicado sobre el asunto a ver si es jurídico es complicado pero las imágenes son las imágenes hemos visto manifestantes pateando coches de la guardia y que ahí no intervieron policía hemos visto Mossos de escuadra llegando a colegios y que estáis de botifarrada pues ni miro por si tenéis urnas y dar media vuelta o sea que no sé yo termino Javier te explico Javier cuando me refiero a esto mira en el juicio del proceso él dijo que había cumplido todas sus responsabilidades como funcionario y que advirtió a sus superiores es decir está claro que en esos momentos ya estaba planificando su defensa para este para este proceso para este proceso y por la experiencia profesional y sentencias que has visto cuando hay un mando policial que normalmente suelen a lo que ellos se atañen o se acogen es al secreto profesional este que tienen con su jefe con su superior y coincido contigo que en un momento puntual él haya visto que al jefe se le ha ido de las manos lo que pretendía ¿no? entonces el sí guana el sí guana el sí guana el sí guana de repente te das cuenta y te dice oye que nos estamos metiendo todos en un auténtico lío sobre todo cuando hubo ya las resoluciones de los tribunales diciendo que paralizasen absolutamente todos y sin embargo pues los parlamentarios catalanes continuaron continuaron para adelante también él ha reconocido y fíjate ha sacado las imágenes faltó planificación o sea es decir esa palabra de faltó planificación no sé si estamos ante un hecho para poder calificarlo como una sedición como fueron condenados los otros o como una dejación de funciones y una colaboración con aquellos que sí han sido ya condenados por sedición o sea es que tampoco estamos hablando de que tengan por qué tener el mismo delito aunque a día de hoy la imputación que tiene es por rebelión pero el propio fiscal ya ha dicho que es consciente que esa imputación la sostiene en estos momentos procesal pero si los anteriores fueron condenados por sedición que él también le bajará la la pero eso de faltó planificación huele más a excusa por falta de suficientes recursos policiales para contener la situación entonces se argumenta es que faltó planificación no esperamos que fuera tanto no yo sinceramente creo que dejaron hacer esa es la razón y cuando tú dejas hacer y tienes una obligación como funcionario como máximo responsable de la seguridad con independencia de la guardia civil pues evidentemente estás haciendo una dejación de funciones y eres el mando máximo la cosa es que ahora estás en un proceso lógicamente y te intentas excusar porque claro decir que no conocía o que no tenía ningún tipo de relación con el presidente de la generalidad pues hombre yo creo que no nos lo creemos no nos lo creemos sobre todo que estamos hablando del mando más alto de toda la policía en Cataluña no estás hablando por encima de él solo está el consejero de interior y el presidente no tiene ningún tipo de sentido cuando todos sabemos que en cualquier tipo de problema el mando más alto al final tienes una relación directa o bien con el presidente o con tu consejero o ministro directo o sea es así de claro yo creo que en este asunto quien mejor ha descrito los hechos que sucedieron tanto el el 20 y el 21 de septiembre con esas imágenes que has puesto como el 1 de octubre ha sido la juez Carmen Lamela en esa instrucción que yo acabo súper descriptiva con informes de una y de otra parte no solo de la Guardia Civil sino de los propios Mossos de Escuadra ese informe se llama Informe Enfocats y en ese informe Enfocats queda claro que hay una serie de indicios que apuntan a que esta cúpula de los Mossos de Escuadra eran autores o cooperadores necesarios de los delitos de sedición por omisión por omisión lo que lo que dijo Lamela en la instrucción es que enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad congruencia y oportunidad que es la argumentación que ahora aduce muy suavemente Josep Luis Trapero cuyo cuya actitud de ahora no tiene nada que ver con la actitud de esos días dice que ante esos principios que se esgrimieron el resultado fue la total inactividad a tal punto que ese informe recoge que había peticiones de auxilio de la policía a sus colegas de los Mossos de Escuadra que fueron desoídas y esto realmente sí es gravísimo si esos hechos recogidos en un dosier de instrucción en abril de 2018 en la audiencia nacional todavía tienen un peso específico yo creo que las argumentaciones de Trapero son muy débiles es decir él recibía órdenes de Ford y de César Puig lo que tú has dicho el ex conseller y su mano derecha y sobre todo en la situación de peligro donde os acordáis de la consejera de economía saliendo por la parte de atrás con insisto tanto el día de ese día de las votaciones ilegales en los colegios electorales donde hubo verdaderas situaciones de peligro que hemos visto que había niños que yo he visto imágenes de niños que levantaban los padres por los aires y situaciones surrealistas que como este país tiene tan mala memoria se nos han olvidado a todos pero me gusta que traigas a colación esas imágenes de como los coches de la guardia civil estaban reventados porque eso se llama violencia callejera e insisto el informe objetivo que existe que es el documento de Focats dice que estos señores de los mosos incurrieron en un delito de omisión ni colaboraron con la policía ni colaboraron con la guardia civil que se lo pidieron explícitamente porque eran los que mejor conocían el terreno Roberto ¿qué le parece? bueno vamos a ver vamos a ir por partes yo diría que hay dos y tal vez tres traperos el primer trapero fue el trapero de el golpe de estado el segundo trapero fue cuando se lo estaba haciendo los pantalones durante el proceso porque se creyó que el juez Marchena iba a hacer su trabajo y en tercer lugar el actual que sabe que no le va a pasar absolutamente nada y que por lo tanto puede defenderse más o menos como queramos entonces vamos a analizar un poco estos tres traperos el primer trapero es un poco lo que habéis dicho aquí el primer trapero no tuvo una total pasividad cometió un delito clarísimo de dolo porque hombre dice lo he oído en algún lado a lo mejor no he podido cobrar en alguna cifra pero dice es que había 40.000 personas pero que va a haber 40.000 personas habría 4.000 en todo caso y había otros 40 sitios dice donde había lo mismo hombre tenías 17.000 hombres con 17.000 hombres se puede conquistar Portugal por ejemplo y no tengo nada contra Portugal lo digo porque estás dando ideas con 17.000 hombres no me fastidies bien el problema bueno luego iré porque este señor cometió esta terrible pasividad porque estaba acostumbrado a ello porque desde hacía cinco años el señor Fernández Díaz que no ha salido en esta película que está más implicado con el golpismo catalán que nadie a través de Jordi Puyol y a través de los obispos le permitió hacer lo que le diera la gana lo que le diera la gana y este tío ha funcionado de por libre y por lo tanto luego haré una pregunta te haré una pregunta a ti a ver si me la a ver si somos capaces de responder de Fernández Díaz de Fernández Díaz bien este señor cometió los delitos yo no sé valorarlos no sé si es rebelión sedición colaboración con la rebelión o lo que sea ese era el primer el primer trapero el primer trapero luego llega el segundo trapero la verdad es que el juez Marchena hizo una digamos un planteamiento jurídico para demostrar la rebelión absolutamente impecable demostró la rebelión más allá de toda duda razonable y en ese momento cuando al señor trapero le toca ir delante de Marchena este se creyó que Marchena iba a seguir así hasta el final este no sabía muy bien por dónde iban los tiros y se lo hizo en los pantalones y qué fue lo que hizo pues ahí construyó un relato muy favorable a su persona este relato pasaba porque había advertido a los principales porque eso era muy grave porque eso era realmente un delito de rebelión que curiosamente que curiosamente fíjate ahora trapero es decir las en cualquier otro país que no fuera vamos donde hubiera un estado de derecho es decir una separación nítida del poder judicial y el gobierno bueno esto haría que inhabilitar a Marchena porque claro las declaraciones de trapero en el proceso dejaron a los a la organización criminal que estaba siendo juzgada a los pies de los caballos se debieron acordar de su madre de su padre de su tía porque los dejó absolutamente tirados él dijo sálvese quien pueda y él construyó su relato y el relato los laminaba a estos tíos y las defensas de estos tíos no pudieron siquiera contradecir a trapero es decir primera cosa con lo que trapero dijo en el juicio señor Marchena no hay ni la menor duda razonable no hace falta ser jurista ni juez para darse cuenta de que es un delito de rebelión pero es que ahora es que ahora ha vuelto a hacer lo mismo ha dicho para justificar lo injustificable ha dicho que es que había 40.000 personas frente al parlamento y había otros 40 sitios con tumultos y no podían atender a todos bueno si había 40.000 personas como ha dicho en sede judicial frente al proceso y había otros 40 sitios donde la gente estaba revolucionada entonces señor Marchena de donde saca usted que hubo sedición y no hubo rebelión ¿cómo demuestra usted eso? mire la verdad que tiene usted la suerte efectivamente de que no vivimos en un estado de derecho y ustedes hacen lo que les dice el gobierno pero si fuera en otro país lo menos lo menos que haría es que perdería usted la carrera judicial eso por un lado y esto es lo que hay y ahora te hago una pregunta ahora te hago una pregunta que de esto tú sabes más que nadie pánico me da dispare el Fernández Díaz don Jorge Fernández Díaz el que fue ministro del interior si seis años si bueno todo el tiempo prácticamente todo el tiempo fue el que dejó de agradarse la situación de una manera tremenda claro que peor fue había dicho una pregunta si vale bien ¿cómo es que este tío que no ha escrito nunca en su vida tiene una colaboración diaria en la razón y la pregunta es ¿le están pagando los catalanes algo a través de esta colaboración en la razón? porque yo personalmente estoy convencido de eso yo creo que es usted muy retorcido eso es fecha de cosas será que tiene usted es un señor que no escribe nunca que no ha escrito nunca ahora escribe un verbo florido y una pluma muy bien pagada muy bien pagada excelentemente pagada en la razón todos los días con un par pues pregunte usted a los de la razón que la han contratado serán ellos los que tengan la respuesta en todo caso yo sí que tengo una pregunta para un letrado ¿usted es usted abogado? yo lo que decía lo que da rabia es que no nos contratan a nosotros ¿es usted abogado? ¿verdad que sí señor Recuenco? es usted abogado contéste ¿por qué en la sala no aceptan que se pasen los vídeos? esta mañana el fiscal ha querido poner el vídeo justamente de los incidentes que acaban con el destrozo de los coches de patrulla de la Guardia Civil y el tribunal ha dicho ya saben ustedes que no aceptamos la proyección de vídeos salvo para constatar su veracidad o autenticidad por parte del testigo pero no para que se muestren para discutir las declaraciones de la persona que está declarando ¿por qué? vamos a ver dentro del juicio la fase probatoria que es la que a día de hoy se está celebrando pues tiene distintos puntos tienes las declaraciones de las partes las declaraciones de los testigos que están bajo juramento las partes no o sea es decir el señor trapero no está bajo juramento por tanto puede mentir perfectamente y luego está también las pruebas documentales entre ellas las pruebas documentales gráficas los vídeos por ejemplo eso es eso se va en apartados diferentes del juicio no se analiza no se tiene por qué analizar en la propia fase del juicio pero que sí que el juez en este caso juzgador el órgano que está juzgando el proceso correspondiente pues mira esos vídeos y los valora dentro de los medios probatorios pero no tiene por qué exhibirse en el pero usted considera conmigo en que un vídeo podría ser un gran elemento de ayuda para manifestar una contradicción de una persona que está declarando respetando todo el derecho a que un imputado tiene derecho a mentir para protegerse el hecho de poner en evidencia de que se trata de una mentira será de ayuda para el tribunal a la hora de condenarle ¿no? sí pero imagínese usted que yo siento aquí a Pedro Sánchez y él me dice yo nunca dije que no fuera a pactar con los proletarras y yo le saco la grabación de la entrevista en la que dijo nunca pactaré con los proletarras le estoy enfrentando a su propia contradicción eso en un juicio no sería de utilidad para esclarecer la verdad no pero a lo que me voy que a lo mejor no me he sabido expresar bien Javier tú esa misma contradicción a Pedro Sánchez que lo sientas ahí usted tal fecha en tal día dijo esto y él dirá es mentira si usted lo tiene en ese juicio o sea perdón en ese vídeo y ese vídeo sí que los jueces lo toman como parte de la prueba pero no se trata de exhibirlo en el momento es decir no sé si me explico te puedo llevar a una contradicción y decir mira usted se está mintiendo porque tal día en tal fecha a tal hora en tal sala o en tal sitio usted dijo esto y es contrario a lo que usted está diciendo en esta sala esta mañana estaba yo siguiendo el juicio de trapero cuando en un momento determinado él dice que no ve una determinada violencia el fiscal dice pues si ponemos el vídeo en el que se ve como patean los coches se verá claramente la violencia y es cuando el juez ha dicho que no había lugar eso es porque el juez lo tiene claro lo que pasó y hay una cosa que has apuntado Centeno que sí que me que se nos ha escapado yo creo que a toda la mesa lo has dejado así como caer pero que es importante si tú advertías a tus superiores de que estaban haciendo un ilícito para darle credibilidad a todo lo que está manifestando trapero lo sé yo es que se hubiese ido a la fiscalía o al juzgado el propio trapero denunciando la ilegalidad de lo que les estaban cometiendo cosa que no hizo por tanto toda esta teoría para autoprotegerse yo creo que se le va a ir desmontando en parte por esa dejación de funciones no solamente a la hora de prestar el servicio de vigilancia oportuno sino también todo policía es una autoridad y por tanto tiene la obligación de denunciar si ve que se está haciendo algún ilícito es decir hacemos una apuesta a ver hacemos una apuesta una comida para todos los que estamos aquí a que trapero sale libre o prácticamente que no será condenado por sedición mira si es condenado por sedición colaboración este verano está tomando baños de sol eso es otra historia usted está hablando de la condena luego de la aplicación del régimen penal habría mucho que discutir hombre si este señor que hoy es 20 de enero no sé cuándo le condenarán vamos a poner dos meses está bien dos meses para que haya sentencia y en verano está el tío tomando el sol y tocándose la barriga pues ya me contarás yo creo que haciéndonos eco de la pregunta que lanzaba Centeno sobre la trayectoria literaria del señor Fernández Díaz ha escrito un libro lo ha publicado que se titula Cada día tiene su afán en Península Editorial Península y yo creo que en esto de los juicios y de la opinión pública las presiones cada día efectivamente tiene su afán y aquellos hechos que en 2017 nos parecieron espantosos que en 2018 se juzgaron reprobables pues ya en 2020 con otro gobierno y otro cariz pues ya las cosas parecen de otra forma y él está yo a él lo veo más tranquilo no vamos a entrar eso no sucede en ningún estado de derecho solamente sucede en España aquí donde la justicia está a los pies y a las órdenes del gobierno pero las doces literarias de los ex ministros nos vamos a dejar para otro día que como lanzaba la pregunta porque hemos de volver de inmediato a analizar un tema que sí parece interesante que es la utilización de nuestro riquísimo idioma castellano el español y ahora que tengo que decir amigas y amigos españoles y españolas miembros y miembras o eso es pegar patadas a nuestro diccionario pues sí la verdad es que la propia Real Academia nos ha dicho que eso es pegar patadas al diccionario que se deje el gobierno de tanto intento de querer aplicar ese lenguaje que llaman inclusivo porque ya es inclusivo cuando se dice en masculino un plural que incluye a género masculino y femenino a quien no le haya quedado claro atentos que vamos a clase de lengua en el próximo bloque de nuestro programa pequeña pausa y les contamos La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Por mí y por Málico y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas y soluciona tus problemas en 15 días La España va a ser al revés el distrito T.U.E. va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda Con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que lo que es amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extraterrestres